Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Documenta, el único programa que cuenta la historia argentina a través de documentales. Hoy lo que te vamos a contar es una historia que tiene que ver con la década de 70. Vos pensá que si uno hiciera una lista respecto a los protagonistas de esa década, debería nombrar, por ejemplo, a organizaciones armadas como los montoneros, a líderes políticos como Perón, a generales importantes como Lanuce. Pero hay un personaje muy particular del que vamos a hablar a lo largo de la próxima hora que tiene que ver con el poder y con el dinero. Me refiero a un banquero de origen judío llamado David Geiber, que tuvo mucho que ver, mucho pero mucho que ver con los montoneros, por un lado, con los medios de comunicación, por ejemplo, la opinión de Jacobo Timerman, y con los militares. Vos te estarás preguntando, pero, ¿qué personaje de la década de 70 pudo armar una trama de poder tan profunda que pudiera vincular estos factores de poder? Porque, en definitiva, militares y montoneros eran factores que pujaban entre sí. Sin embargo, David Geiber pudo hacer esta suerte de milagro. Entonces, lo que vas a ver a continuación es un documental exclusivo que tiene que ver con lo que te estaba contando, con el poder, con las finanzas, con los secuestros, con los medios de comunicación, con la iglesia, con las fuerzas armadas. Todo esto girando alrededor de un personaje clave de la AK-70, David Geiber. El vuelo privado partió del aeropuerto de la Guardia, en Nueva York, pasada la medianoche del 6 de agosto de 1976, con destino a Acapulco. La noche, clara y con buen tiempo, como anunció uno de los dos pilotos a la torre de control, hacía prever un viaje normal. Pero en la madrugada del 7, inexplicablemente, el avión se estrelló contra el monte El Burro, cercano a la ciudad de Chilpancingo, en el estado de Guerrero. Entre los hierros retorcidos, quedaron partes humanas casi irreconocibles de los pilotos y del único pasajero, un joven empresario argentino de 35 años, David Dudy Greiber. Un personaje típicamente argentino, un yuppie de los 60. Accidente, asesinato, muerte fraguada. El misterio de este hombre que había trabado profundas y multimillonarias relaciones, tanto con las fuerzas armadas y la iglesia, como con montoneros, empezaba a crecer. Cualquier persona que lo haya conocido a Big Diver y que sepa la relación que tenía con su única hija, tiene que saber que si se hubiese querido autodesaparecer, se hubiese hecho desaparecer con María Sol. Es muy oscura la situación de su desaparición, porque lo pueden haber bajado el avión, la CIA, como diciendo, la vas a apagar, o fue simulado y él desapareció. En Estados Unidos se publicó de que se había refugiado tras la cortina de hierro. Tengo la certeza que David no hubiera hecho ningún simulacro de muerte, ni por 17, ni por 50, ni por 100 millones de dólares. Fue un hombre que corrió, que corrió desesperadamente en la vida. Y tuvo la muerte que correspondía a esa carrera desesperada, desenfrenada. Se estrelló con el avión. David Greiber era hijo de un matrimonio de polacos judíos que escaparon del nazismo y se erradicaron en la ciudad de La Plata. Allí, luego de un difícil comienzo como vendedor ambulante, su padre, Juan, logró transformarse en un importante hombre del mundo inmobiliario. David fue el primer hijo, Isidoro el segundo. Pero sería David quien tomaría las riendas del negocio familiar. Lo conocí en La Plata. Nosotros somos todos platenses y él era de una familia bastante importante porque tenía una inmobiliaria muy grande. Un hombre, una revista, un financista, un hombre de gran inteligencia, de gran sagacidad y de gran ambición. Ambición política, ambición para hacer dinero, todas las ambiciones juntas. A Rudy no se le podía decir me gusta tal cosa porque te la regalaba instantáneamente. Un día le dije, qué linda corbata que tenés. Corbata. Sí, y me obligó a que me la llevara. Era un gordito simpático, seductor y capaz de todo. Él empezó a noviar con Lidia cuando Lidia era muy joven. Entonces era Lidia mi hermana. Y entonces ahí empezó la relación y lo conocí a Dudy. Lo conocí platense. En 1968, David, luego de una serie de grandes negocios inmobiliarios, compró las acciones del Banco Comercial de La Plata, entidad que nucleaba los ahorros de empresarios, gremialistas y poderosos miembros del clero y la política. Era un hombre vinculado a la iglesia porque este banco era un Banco de La Plata. Ustedes saben que el arzobispo de La Plata fue siempre uno de los hombres que manejó los recursos de la iglesia. Hasta ahora no se pudo, no pudo demostrar con qué plata compró el Banco Comercial de La Plata. Que apenas lo compra, se expande y pasa a ser el canal financiero del comercio argentino cubano. Él se inicia en la actividad inmobiliaria, es decir, que él huele donde está la especulación. Y sabe que se consigue poder político a partir de la tenencia de medios de comunicación y de contactos políticos. Uno entraba a la oficina de Gleiber, que era un gran escritorio, una máquina para destruir documentos y papeles, pero estaba presente la foto del Papa. El 23 de marzo de 1971, luego de un fugaz paso del general Roberto Lerdingston, asumió como presidente de facto el general Alejandro Agustín Lanusse. Su ministro de Bienestar Social fue un viejo conocido de Gleiber, Francisco Manrique. Él era muy amigo de Francisco Manrique, que fue un personaje de los años 60. Fue un ex marino que fue candidato a presidente, ministro de Acción Social. Y cuando fue ministro de Acción Social, Duyde Gleiber fue subsecretario de él. El joven Gleiber, cuando sube Lanusse, es designado subsecretario de Bienestar Social. El ministro es Manrique. Un gorila connotado de la época del 55 en adelante. Y después, los hijos de Lanusse trabajan en la secretaría privada, en el banco comercial de La Plata, de Gleiber. Y la relación es directa. Yo llegué a Estados Unidos, y llegué un día antes de que mi padre jurara como presidente. Y al poco tiempo entré a trabajar con Manrique en el Ministerio de Bienestar Social. David Gleiber era el secretario general del ministerio. Y así lo conocí. Por las funciones que yo tenía en el ministerio, tenía una relación estrecha y dependencia directa de David Gleiber. Llega Lanusse a partir de su relación con Manrique. Y llega al poder militar. Y se lo ve con contactos militares. Con contactos de toda especie y color. Son tiempos semirevolucionarios. La muchachada comienza a armarse, los grupos armados. En medio de todo esto, este hombrecito gordito, simpático y seductor, sabe cómo meterse dentro del poder y rodearse de buenos contactos. Fuimos todos a Roma, tuvimos una audiencia privada con el Papa, nos dio la bendición para casa y después nos fuimos a Israel. Con David y Susi en ese viaje por Roma me divertí muchísimo y en Israel más. En Roma hay anécdotas como salir de compras con David y Susi era una envidia total. Porque además, bueno, yo vivía desde mi sueldo en el ministerio y nada más, bueno. Pero ellos paseaban por Roma y hacían compras, como nos gustaría a todos. Ellos sí, se te podían dar el gusto de hacerlo y bueno, daban envidia. Las relaciones de Greiber fueron tejidas a partir del dinero, de los contactos. Pero además, él sabía, él sabía dónde estaba, dónde estaba el poder. Otro de los hombres que sabía dónde estaba el poder era el creador de la Confederación General Económica, José Bergelbard, un empresario con fuerte predicamento en los sectores más acaudalados de la comunidad judía y quien luego se desempeñaría como ministro de Economía durante los gobiernos de Héctor Cámpora y Juan Domingo Perón. Hélvar y Greiber, eso era un matrimonio de negocios importante. Vos pensás que por esa época Greiber ya tenía dos bancos y muy buenas relaciones con la iglesia y la comunidad judía, además de algunos gremios importantes de la época. Y Hélvar era un referente básico de la economía argentina, al punto tal que a partir de su propio poder, ya con el peronismo en la casa de gobierno, no, fue ministro de Economía de Cámpora, Perón a Isabelita, lo cual te da la magnitud del poder que tenía en ese momento Hélvar. ¿Qué surge de ese matrimonio de negocios entre Greiber y Hélvar? La posibilidad de que Greiber empiece a acceder a los medios de comunicación. Es así como Greiber llega al diario La Opinión, es así como Greiber logra comprar un importante número de acciones de una empresa llamada Papel Prensa, que se dedicaba a producir papel. De esa manera era como que el circuito empezaba a cerrar. Para Greiber tenía un periodista muy importante manejando la opinión, Timerman, tenía su propio dinero para financiar el diario y a su vez tenía Papel Prensa. Como ves entonces Greiber comienza una escalada hacia el poder que no tiene límites. Empieza con dos bancos, la relación con la comunidad judía y la iglesia católica en la Argentina, los medios de comunicación y su propia relación con la dictadura militar de entonces, fundamentalmente con Paco Manrique y con el dictador de turno Lanús. Eso es lo que surge y lo que le permite luego potenciar sus propias relaciones de poder y lo que en definitiva mucho más adelante lo lleva a un destino asiago, al propio David Greiber. David Greiber fue convirtiéndose en el banquero preferido al momento de pensar en grandes inversiones. Al menos eso pensó el periodista Jacobo Timerman cuando decidió sacar un diario, la opinión. El paquete accionario tenía a Greiber y a Timerman con el 45% cada uno. El 10% restante lo aportó otro viejo amigo de Doody, a Brasha Rottenberg. Jacobo quería editar un diario, lo editó, necesitaba apoyo económico, hasta ahí todo bien, hasta ahí todo legítimo. Resulta poco creíble imaginar que un hombre de la astucia y de la picardía y del mundo de Jacobo, y lo digo Jacobo porque lo traté personalmente y mucho, pudiera ignorar que David Greiber era un pillo, era un pícaro, era un hombre que efectivamente jugaba y apostaba muy fuerte en el mundo de las finanzas y que de algún lado saldría ese dinero. Yo me hago cargo de la sección economía y recuerdo que cobraba, que cuando estábamos en la calle San Martín, cobrábamos en el banco de Greiber. Greiber se sabía, era una especie de intenso rumor entre todos nosotros, que Greiber era el verdadero dueño de la opinión. En el caso concreto de la opinión, Greiber fue el banquero de Jacobo Timerman, fue el hombre que acercó a través de sus emprendimientos bancarios a la ciudad de La Plata, parte de la factibilidad para la salida del dinero de la opinión en 1971. Yo creo que en el fondo, Greiber no solamente era el dueño de la opinión, creo que eran Greiber y Gelbant los dueños de la opinión. Yo voy a decir más. David Greiber fue el financiista de la revista Nuevo Hombre. La revista Nuevo Hombre fue una revista revolucionaria, de la que yo participé como columnista, entre 1971 y 1972. Y era una revista que patrocinaba la convergencia o la fusión de las diferentes entidades guerrilleras, peronistas o no peronistas. También financió una revista de historia, dirigida por Félix Luna, la Gaceta de la Historia. A Luna le dijo que era una fundación creada en Israel, la Fundación del Hombre creo que así se llamaba. ¿Por qué rodearse de periodistas? ¿Por qué codearse con periodistas? Poder político. Sin tener ningún tipo de escrúpulos. Poder en los medios de comunicación. Él sabía dónde estaba el poder. Y el poder sabía que podía contar con el banquero. En septiembre de 1972 se puso en marcha la planta de celulosa Papel Prensa. Papel Prensa es una sociedad que hoy día sería indescritible poder explicarle a la gente, en la cual el Estado Nacional se asocia con dos grandes diarios, con tres grandes diarios, con La Nación, con Clarín y con La Razón, que en aquel momento era un diario muy importante, y hoy sugestivamente integra el grupo Clarín, para levantar una fábrica que produjera papel precisamente para los periódicos. Uno de los principales accionistas de Papel Prensa fue David Driver. Implicaba precisamente asociarse, nada menos que con el Estado, para la provisión de un insumo clave a los efectos de la libertad de información. Cualquiera que hasta acá me haya seguido comprende que eso condiciona completamente ese ámbito de libertad. Entonces obtiene el monopolio, obtiene altísimos aranceles para que no entre papel competitivo, y que este, Driver se queda con la Papel Prensa. Recibimos la noticia que había secuestrado al hijo del presidente del Banco Comercial de la Plata, Isidoro Driver. En 1972 fue secuestrado el hermano de David Driver, Isidoro. En la calle 5, entre 54 y 55 de la Plata, en el número 1065. ¿Cómo se ve? No se asuste, no se asuste. ¿Usted se enteró del secuestro del hijo del presidente del Banco Comercial? Esta mañana. ¿Cómo se enteró, señora? Por la radio. ¿Por la radio? ¿Nada más? ¿No conversó con la señora que es vecina suya? No, 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 no quiero molestarla porque me imagino la pena que usted hace. ¿Sabe alguna cosa más usted ya con respecto al secuestro? Nada, 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 absolutamente nada, no. ¿Usted qué es de la familia? A mí, no, no. ¿Cuándo se enteró del secuestro del hijo? Por la radio. Pero acá me dice que no pasa nada. ¿Pero dónde está el hijo, entonces, si en la casa no está? No le sé decir, señor. ¿Usted conversó ya con la madre? Sí, he conversado y dice que no pasa nada, que está todo normal, está normal. Pero está todo normal, pero el hijo no aparece. Miren, no le sé contestar, se está entendiendo por lo que escuché, pero acá la señora dice que no pasa nada, que está todo normal. Cuando secuestran a Isidoro en el 72, no sé, no sé si fue por motivos políticos o por motivos de un secuestro extorsivo. Como banquero del poder, David Graeber es un hombre que no tiene escrupulos. Se sienta a pactar con Gallimberti, con Firmenich, como con Lanuce, o como con los grandes diarios. En consecuencia, siempre que aparecen este tipo de personajes, hay que preguntarse, bueno, ¿cuáles son las normas que lo favorecen? ¿Cuál es la ligereza o la escasez de controles que propician que un Graeber opere? Sin embargo, ante los medios, David Graeber no admitía el secuestro de su hermano. David, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuántos años tiene su hermano? 27. ¿De qué se ocupa? Bueno, mi hermano está trabajando en una empresa inmobiliaria, que es de la familia, y además es director de un banco. ¿Este es el despacio de él? Este es el despacio de él, sí. ¿Usted conoce las noticias que han circulado en todos los medios de difusión, dando como secuestrado a su hermano? Sí, las conozco y me han perseguido con ellas durante todo el día de hoy, desde la mañana temprano. Le reitero que usó lo que he dicho en otros medios de difusión, es una noticia absolutamente falsa. Es decir, mi hermano no ha sido secuestrado. El secuestro de Isidoro sería una de las causas por las que la familia Graeber decidiría, unos años después, abandonar el país. El primer contacto de David Graeber con Montoneros fue a través de Roberto Quieto, integrante de la cúpula de la organización. Fue Quieto, quien lo habría llamado para financiar el diario Noticias, que Montoneros quería fundar. A través de lo que me contaba Graeber, su primer contacto importante con la organización Montoneros fue a través de Roberto Quieto, quien lo vinculó y luego lo hizo participar a través de quien estábamos en el área de finanzas, para trabajar junto a Montoneros, lo que fuera la finanza de Montoneros. Y de alguna manera Graeber era un muchacho que ponía huevos en diferentes canastas. En papel prensa, en la opinión, en Nuevo Hombre, en Montoneros. En ese momento Graeber no era que recibía dinero Montoneros, era exactamente al revés. Fue uno de los hombres que colaboró con la organización Montoneros en las etapas difíciles. Graeber era un hombre que vivía en la mentira, de manera intensa y efectiva, a tal punto que toda su familia, que quede involucrada y sufre endemoniadamente por las cosas malas que hizo David, no sabía nada de sus compromisos financieros, entre ellos los compromisos financieros con Montoneros. Graeber mantenía absoluta reserva sobre su relación con la organización Montoneros y la innumerable cantidad de negocios que habrá tenido, al igual que el Montoneros, con Montoneros. La figura de Graeber hay que entenderla efectivamente en el marco de lo que eran los 70's, una época de mucha exasperación y sobre todo de lo que yo llamo mucho relativismo. ¿Qué es el relativismo? Las normas, las leyes, los criterios, eran todos ajustables en función del momento histórico. La violencia, el manejo de fondos ilícitos, la sensación de que todo vale, todo eso es los 70's. Graeber era un hombre absolutamente dinámico, con una gran capacidad de trabajo, que decía siempre dos cosas, estoy dispuesto a colaborar en todo aquello que no sea ni narcotráfico ni tráfico de armamentos. Es decir, sus límites estaban dados por solamente esas dos cosas. Creo que no se comprende David Graeber y la utilización de una estructura bancaria al servicio de operaciones absolutamente clandestinas, sino que se comprende que el marco de la época prácticamente fomentaba, estimulaba o toleraba ese tipo de irregularidades. Eso permitía que trabajara con nuestra organización y tuviéramos reglas muy claras de cuál era el lugar que él debía ocupar colaborando con nuestra organización. Él no fijaba las políticas en lo financiero y en lo económico de la organización Montenero, sino que simplemente era un artífice de lo que decidiera la organización Montenero respecto a sus recursos. Graeber, en consecuencia, no solamente es un personaje especialmente atractivo por lo audaz, por lo inescrupuloso, por su modo de actuar, sino que solamente podría comprenderse en el marco de un país en el cual la guerrilla, por ejemplo, considera que era perfectamente legítimo establecer un sistemático pago de extorsiones para liberar a las personas secuestradas. Y el mayor de los secuestros extorsivos realizado por Monteneros estaba por llegar. David Graeber, el hombre que maniobraba las finanzas de los militares, la iglesia y la guerrilla, jugaría un rol decisivo en el secuestro de los hermanos Born. ¿Cómo explicar este nuevo paso de Graeber ahora con los Monteneros y el secuestro de los Born? Me parece que la clave tiene que ver con una palabra, poder. Graeber quería tener poder, entonces a medida que en la Argentina se van sucediendo los protagonistas que van asumiendo distintas cuotas de poder, ahí está la vinculación de Graeber. Vos pensá que Graeber se vincula con el poder y los militares, porque en ese momento los militares tenían poder, por eso su relación con Manrique y Lanuce. Luego Graeber va entendiendo que los militares van a dejar el poder y que aparecen los grupos armados que precisamente llevan a Perón a través de Campora al poder y ahí está la vinculación de Graeber. Por eso Graeber juega un papel importante en el diario Noticias. Por eso Graeber juega un papel importante luego del secuestro de los Born. Vos te podés preguntar, pero Graeber no tenía límites. Y uno podría apelar a sus propios comentarios. Los límites de Graeber tenían que ver con que él no iba a blanquear dinero ni del narcotráfico ni de la venta de armas. Pero de allí hacia atrás todo lo que apareciera en su escenario. Por eso jugó con importantes obispos, con la comunidad judía, con los militares y con los montoneros. Nos vamos a ir a una tanda y cuando volvemos la segunda parte de esta historia de un banquero que quería el poder. David Graeber. Segundo bloque de la edición de documenta de hoy, hoy vinculada a la historia del banquero David Graeber. Vos pensá que este banquero de origen judío no tuvo ningún problema en relacionarse con aquellos que tenían su cuota de poder en esa época y que le permitían a él tener mayor cuotas de poder. De esa manera se vinculó con la comunidad judía, con la iglesia católica, con los sindicatos, con los militares y hasta con los montoneros. Vos pensá que al principio tuvo una relación con los montoneros vinculados a los medios de comunicación a través de un guerrillero montonero llamado Roberto Quieto, logró establecer una relación que le permitió editar un medio, el diario Noticias. Luego esa relación se profundizó al punto tal que cuando se produce el secuestro de los hermanos Bond, David Graeber tiene mucho que ver. Para que tengas el contexto en su total dimensión, cuando los montoneros deciden secuestrar a los hermanos Bond, la empresa Bond tenía muchísimo poder, muchísima influencia, era la principal empresa de la Argentina. Una empresa asentada aquí pero que exportaba granos y sus derivados a todo el planeta. Tenía millones y millones de dólares de ganancia y en ese contexto los montoneros deciden secuestrar a los Bond para empezar a financiarse de otra manera, pronosticando que en los próximos tiempos montoneros no iban a tener tanta influencia e iban a necesitar mucha plata para mantener sus estructuras activas. Los montoneros secuestran a los Bond, piden 100 millones de dólares, finalmente la familia Bond negocia y paga 60 millones de dólares. De esos 60 millones de dólares, David Graeber logra blanquear 17 millones de dólares en Suiza. Fijate qué papel importante, clave tuvo David Graeber en este secuestro. Y a partir de allí otros hechos tan importantes como estos vinculados a lo que es la hipótesis documental. Un banquero que prácticamente no tenía límites y que ataba relaciones de poder con los que aparecían a su paso precisamente para tener él mayores cuotas de poder. Entonces, a continuación vas a ver la segunda parte de este documental exclusivo que cuenta la historia de David Graeber. Un banquero vinculado con el poder y un protagonista clave de la década del 70. Nacido a la sombra de las actividades inmobiliarias de su padre, David Graeber fue solventando su posición mediante la compra de entidades bancarias en el país y en el extranjero. Y la indudable capacidad de relacionarse con los personajes más poderosos del país, políticos, militares, eclesiásticos, periodísticos. Los aires de cambio con los que arrancaron los años 70 también lo tendrían como figura central. Recuerdo muy bien que aquel banquito que él había comprado en Nueva York era un banco de lo que llamaríamos impresentable. Un banco sin ventanillas tenía Nueva York. Un banco sin ventanillas. Fue lo que me sorprendió cuando llegué a sus oficinas en Nueva York. Un banco sin ventanillas. ¿Qué es esto? Estamos hablando de una época muy previa al terrorismo internacional en donde todavía no existían los controles. Ni mucho menos existía la noción de que se podía llegar a sistemáticamente utilizar el lavado de fondos. ¿Cómo se llegó a utilizar? Graeber era un lavador de fondos. Él lavó los fondos de los montoneros. David Graeber manejaba todo un emporio por sí solo. Sus relaciones eran diversas. Es un hombre que solía recorrer en 7 días más tiempo arriba de un avión que en tierra. Manejando todo su negocio en diferentes lugares del mundo. Entonces era un personaje típico de los años 60 y 70. Donde por ejemplo Jorge y Juan Bor eran dueños de la empresa más importante de la Argentina en ese momento que era Bungeribor. Era 1974. Juan Domingo Perón había regresado al país. Logrado su tercera presidencia y muerto en pleno mandato. Su esposa Isabel se había hecho cargo del poder. Y mientras las fuerzas armadas preparaban un nuevo golpe de estado, Montoneros puso su mira en los hermanos Jorge y Juan Born. El 19 de septiembre de 1974, Jorge y Juan Born salieron de su mansión en un Ford Falcon. Juan Carlos Pérez, uno de sus empleados, era el chofer. A su lado, vigilando la ruta, iba Alberto Bosch, primo de los hermanos. Detrás de ese auto marchaba la custodia, otro Falcon con dos policías. La operación Mellizas se puso en marcha. En la avenida Libertador, por donde se dirigían los Born, un grupo de supuestos operarios cerraba el tránsito con balizas de seguridad y conos de señalización. El chofer tomó la calle San Lorenzo y se desvió luego por Ada Elflame, en el barrio de Olivos, para bordear la vía. Sobre Elflame, varios operarios trabajaban en los postes telefónicos. En una camioneta estacionada en la calle Acasuso, esperaban el jefe guerrillero Rodolfo Galimberti y otros dos montoneros. Cuando el Falcon de los Born llegó a la esquina, la camioneta se incrustó contra el flanco delantero del auto. Los montoneros comenzaron a disparar. Juan Born intentó escapar. Su hermano Jorge quedó atrapado dentro del auto. En el vehículo de la custodia, embestido por otra camioneta, los dos policías comprendieron que la resistencia era inútil y se quedaron inmóviles. Los hermanos Born fueron metidos en dos bolsas y cargados en otra camioneta que silenciosamente se retiró de la escena. El primer paso de la operación Mellizas había terminado. Y comenzaron las tratativas para la liberación de los empresarios. Montoneros pidió 100 millones de dólares. Luego de una tensa negociación, Jorge Born, padre, y la cúpula guerrillera acordaron un pago de 60 millones de dólares. Graeber tiene una participación posterior a la operación de los BOR. Esto ocurre porque la organización no consultaba con nadie extraño a la organización sus operaciones. Su participación deviene cuando la organización Montoneros define que parte de esos recursos obtenidos para preservarlos, un grave error porque no se preservaron, fueran a parar a los bancos de Graeber. No me extrañaría que le haya estado manejando dinero a la subversión, pero sí. En esa época nadie preguntaba, a nivel de finanzas, grandes finanzas, los orígenes de los dineros. Y a David Graeber le llevaron, creo que fueron 60 millones de dólares, para que los manejara a través de los dos bancos que tenía acá en el país y dos bancos que tenía fuera del país. Pero la policía descubrió uno de los pagos y la operación estuvo a punto de caer. El dinero fue restituido a la empresa Bungei Born. Entre los negociadores acordaron que el último pago se haría en un sitio más seguro, Suiza. Ese dinero que recibió Graeber fueron 17 millones de dólares. Que se recibió del último cobro que se realizó en Ginebra, en Suiza, después que había fracasado la operación acá en la Argentina. Y Montonero decide, por una acción de seguridad, recibir el dinero en Ginebra. Los dólares fueron depositados en la unión de Banco Suiza y el Crédit Suiza. Fue todo cobrado en billetes de dos dólares, recuerdo que eran cantidades inimaginables. Ocupaban seguramente una habitación 4x5 en la propia Ginebra, Suiza. Graeber debía encargarse de trasladar la fortuna a Estados Unidos y blanquearla. Luego de eso fue entregado a través de uno de los bancos de Graeber, del Travel Bank, que él estaba vinculado, para que luego fueran llevado a Estados Unidos. Graeber prometió a Montoneros una triangulación perfecta para despistar a la policía. Pero lo que Montoneros no sabía, era que Graeber pagaría sólo los intereses de la fortuna. A los pocos días del depósito, en marzo de 1975, David Graeber sufrió un intento de secuestro. Se mencionó al ejército revolucionario del pueblo como un posible ejecutor del hecho. Y aunque esa participación se desmintió rápidamente, Graeber decidió mudarse a los Estados Unidos, junto a quien entonces era su mujer, Lidia Papaleo. En el 75 el resto de mi familia se va, digamos, la familia mía, mi hermana, y Dudy Graeber, mi madre, y mi padre en bastante tiempo se fueron a vivir a Estados Unidos, porque Dudy evidentemente temió alguna cosa, como temía mucho el empresario de Raptor, ese tipo de cosas, que podía estar vinculado a la guerrilla. Eran momentos muy especiales, y a un sector de la sociedad estaba inseguro. Bueno, él era un hombre vinculado a Helvar, a Timerman, tenía una excelente relación con el Estado de Israel, y obviamente con gran parte de la comunidad judía, que estaba en Estados Unidos. Eso evidentemente favoreció las relaciones de Graeber, con la gente del Tesoro de Estados Unidos. Es decir, el emporio Graeber tenía asentamiento en tantos lugares, que era lógico que en un momento dado hiciera pie en Estados Unidos. En diciembre de 1975, tuvo lugar otro importante secuestro por parte de Montoneros. Hay Montoneros, procede a detener a uno de los gerentes, de MET, creo que era el apellido, de Mercedes-Benz, y exige una serie de requisitos para su liberación, pero fundamentalmente se mencionaba todo lo que la demanda de los trabajadores sostenían en ese momento. Y aplicaba una multa que osciló en alrededor de 8 o 9 millones de dólares a Mercedes-Benz para restituir en libertad a su gerente. La persona elegida para blanquear el dinero fue nuevamente David Graeber. Pero dos hechos signarían la vida del banquero. Uno fue la detención el 28 de diciembre de 1975 de Roberto Quieto, uno de los líderes de Montoneros que había conectado a Graeber con la organización. Este es un dirigente muy importante, que lo detienen muy extrañamente en Vicente López, en Olivos, en la playa esa, una playa de Olivos, lo detienen, está con la familia, lo detienen, se dice que Quieto vivió y habló, se dice. Y lo torturaron y después lo mataron. El otro hecho fue la clausura del diario La Opinión, del que Graeber era su principal accionista. Yo fui secretario de prensa de discusión del gobierno constitucional, y Graeber era el principal dueño de La Opinión. Yo me acuerdo que el diario La Opinión jugaba a favor del golpe brutalmente a fines del 75, muy duramente, a favor del golpe, vendiendo la imagen del desorden del gobierno constitucional, etc. Yo me acuerdo que yo lo clausuré, diciendo yo sé que estoy de prensa, el ministro de Interior, y me llamó a Didi Graeber y me dijo, chiste, pero clausuraste el diario, pero el diario es mío, ahí me enteré. Las relaciones de poder en la época que estamos tratando tenían mucho de secreto. Puedo pensar que Papaleo y Graeber no solo eran familiares, sino que eran amigos, y Papaleo no sabía que el diario pertenecía a Didi Graeber. También ahí hay que hacer un pequeño paréntesis de cómo era la relación ya en esa época entre Timerman, que manejaba el diario La Opinión, y el propio Graeber. Lo cierto es que Graeber para esa época ya no estaba en la Argentina, había sufrido un intento de secuestro a principios de 1975 y había decidido partir. Estaba viviendo en esa época en los Estados Unidos. Claro, la partida de Graeber deja al descubierto una trama que demuestra hasta qué punto Graeber construía con personajes vinculados al poder y cuando no podía anclar en el poder de turno, todo se volvía fugaz y resbaladizo. Graeber deja a la Argentina en 1975 y ya no vuelve más. David Graeber decidió abandonar los Estados Unidos y radicarse en México. Corría el año 1976 y el banquero era un blanco más que apetecible para la dictadura por sus contactos con montoneros y la multimillonaria fortuna que manejaba. Después del golpe militar, ya como una acción, digamos, final dentro del área de finanzas de montoneros porque yo ya no estaba a cargo de eso, la conducción nacional me pide que lo visite a Graeber en Punta del Este, en el viaje que él hizo, la familia estaba inclusive fuera del país, para convencerlo de la necesidad de que realmente se exiliara o viajara a un país no capitalista. Graeber en ese momento no quiso entender las razones que la conducción le había dado. Aducía que era muy difícil, que su padre, su familia, que inclusive le había costado mucho adaptarse a México, que era donde vivía en ese momento y él tenía sus oficinas en Nueva York, de ninguna forma iba a poder trasladarlo. Pero había una gran depresión en ese momento en Graeber. Su casa en México, en las lomas de Chapultepec, en la cual estuve un par de veces, era una casa de esas casas que tienen los mexicanos, ¿no? O sea, dos mil metros cubiertos, con pianos blancos en las escaleras y ese tipo de cosas. Así que vivía muy bien. Y así llegó el 7 de agosto de 1976, cuando alquiló un avión para viajar de Nueva York a Acapulco para reunirse con su mujer, Lidia, y su hija, María Sol. Unos días antes, antes de ir a Nueva York, en una comida en casa de Dudy, nos invita a pasar ese fin de semana a Acapulco. Todos. Y vamos a ir en ese mismo avión, creo que era un Cessna Citation, y al mediodía o algo así, nos enteramos que se había estrellado. Yo creo que ese vuelo entre Nueva York y México tuvo realmente un mal final y que ahí perdió su vida a Graeber. Creo que Graeber murió y murió en su ley. Creo que fue al día siguiente que acompañé a Isidoro, que tuvo que ir a reconocer los restos. Y salió demudado, destruido. Me contó Isidoro que lo único que había visto era un pedazo de torso y que lo reconoció porque Dudy era muy peludo, era un mono. Y entonces vio ese torso que era el de Dudy. Fue el único dato por el cual, porque fueron los únicos restos que habían quedado. Una tardecita me encuentro a Lidia, a Isidoro y a María Sol, devastados por la muerte de Dudy. Nos sentamos en un banco mientras los chicos jugaban y allí Lidia me dijo que iban a regresar a Buenos Aires la semana siguiente a limpiar el nombre de Dudy, a limpiar la memoria de Dudy, porque ya se había lanzado aquí una campaña despiadada, los militares se habían lanzado una campaña despiadada de él. Y yo me quedé muy, muy asorado. Entonces le dije, pero ¿cómo es que vuelven? ¿Con qué garantías? Y tanto Lidia como Isidoro me dijeron, bueno, hablamos por teléfono con Suárez Mason y con Macera y nos aseguraron que nos van a tratar bien. Yo les dije a ustedes que están locos. La familia Greiber sufrió horrores. Los familiares de él tuvieron el peor de los destinos a manos de la dictadura militar. Y eso me sigue provocando, específicamente hablo de la familia Papaleo, como también de la familia Greiber, me sigue provocando una enorme indignación. Ha habido mujeres violadas, hombres humillados, hombres torturados, porque además Greiber era judío. Faltaba decir esto, Greiber era judío. La madre de Greiber, los presos la reconocen como tenía que limpiar los baños. El padre de Greiber, torturado, el hermano Isidoro, torturado, e incriminados dentro de una campaña terriblemente antisemita, terriblemente antisemita. Bueno, se cayó el imperio, justamente, porque lo que todo el mundo siempre decía era que Dudy tenía toda la información en su cabeza, que no tenía nada escrito ni nada archivado. Entonces, cuando el avión de Dudy se pega el montañazo ya llegando a México de Efe, toda esa información se pierde. Y supongo, entiendo, deduzco, que los acreedores comienzan a reclamar sus acreencias. A partir de la muerte de Greiber, Montonero, evidentemente, intenta recuperar esos 17 millones. Pero Greiber manejaba esto como una cuestión muy personal. Seguramente Rubinstein, hombre de suma confianza de Greiber, un cuadro financiero, pero a la vez un cuadro político, formado en la izquierda del Partido Comunista, muere en la tortura, en manos del general Kams, y eso hace de que sea prácticamente imposible la recuperación de esos fondos. La supuesta inversión que hicieron los montaneros en el lupo es, digamos, es parte del secreto que se llevó él, porque además Gelber muere inmediatamente. Digamos, con lo cual, los dos protagonistas de un pedazo de la película están muertos. Y del otro lado, yo nunca tuve, yo la verdad, yo me he encontrado con Irmenich, me he encontrado con, mientras vivía con Galimberti, y yo, y nunca ellos me contaron, me contaron y me dijeron nada de esas relaciones. El 8 de marzo de 1977, Juan Greiber fue secuestrado por miembros de la policía bonaerense vestidos de civil. El 14 de marzo de 1977, otro grupo de tareas se llevó a Lidia Papaleo, quien fue torturada y violada en su cautiverio por el comisario Miguel Etchekolatz. El 17 de marzo de 1977, fueron detenidos Isidoro Greiber y su madre. El dinero de montoneros que manejó David Greiber jamás apareció. La justicia todavía no pudo determinar cuál fue el verdadero final de David Greiber. Estamos terminando esta nueva edición documenta y la pregunta básica respecto al caso Greiber no tiene una respuesta fundamentalmente respaldada en hechos judiciales. Porque la pregunta es, Greiber, ¿está muerto o está vivo? Todos aquellos que reconocieron el cuerpo, sus familiares, dicen que está muerto, que Greiber murió en ese accidente de aviación. Ahora, si vos te remitís a las constancias judiciales, no hay ningún hecho concreto en el expediente mexicano que te permita asegurar que esa persona que aparece incinerada entre los restos del avión es Greiber. Al margen de esta discusión que en definitiva oscurece el final de Greiber, lo cierto es que Greiber fue un personaje clave en la década del 70. Fue un personaje interesante, inteligente, muy entrador, que supo moverse en su tiempo. entendió que si él se disponía a colocar en el mercado dinero que venía de distintas actividades, aquellos que tenían poder lo iban a respaldar en sus propios negocios. Comprendió el valor de la cultura y de la información, por eso respaldó proyectos mediáticos, la opinión de Timerman, el diario Noticias de Miguel Bonasso, la compra de las acciones de papel prensa. Y después con su caída y la dictadura militar, su familia de verdad la pasó muy, pero muy mal. La dictadura militar se centró en la familia Greiber, en la familia Papaleo y cometió atrocidades como las que se conocen que hizo la dictadura militar encabezada en su momento por el general Videla. Greiber fue un producto de su tiempo, un reflejo de una época que hoy algunos lo miran con cierta nostalgia pero lo cierto hay que decirlo, Greiber no tenía límites. Negoció con los militares y negoció con los montoneros, dos factores de poder que se contraponían en la década del 70. Chao. Hasta la semana que viene. ¡Suscríbete al canal! Tengo la certeza que David no hubiera hecho ningún simulacro de muerte ni por 17, ni por 50, ni por 100 millones de dólares. Fue un hombre que corrió, que corrió desesperadamente en la vida y tuvo la muerte que correspondía a esa carrera desesperada, desenfrenada. Se estrelló con el avión. David Greiber era hijo de un matrimonio de polacos judíos que escaparon del nazismo y se erradicaron en la ciudad de La Plata. Allí, luego de un difícil comienzo como vendedor ambulante, su padre, Juan, logró transformarse en un importante hombre del mundo inmobiliario. David fue el primer hijo, Isidoro el segundo, pero sería David quien tomaría las riendas del negocio familiar. Lo conocí en La Plata. Nosotros somos todos platenses y él era de una familia bastante importante porque tenía una inmobiliaria muy grande. Una revista, un financista, un hombre de gran inteligencia, de gran sacerdad y de gran ambición. Ambición política, ambición para hacer dinero, todas las ambiciones juntas. A Rudy no se le podía decir me gusta tal cosa porque te la regalaba instantáneamente, ¿no? Un día le dije qué linda corbata que tenés. Corbata. Sí, y me obligó a que me la llevara. Era, era un gordito simpático, seductor, y capaz de todo. Él empezó a noviar con Lidia cuando Lidia era muy joven, entonces era, que Lidia es mi hermana, y entonces ahí empezó la relación y lo conocí a Dudy, lo conocí platense. En 1968, David, luego de una serie de grandes negocios inmobiliarios, compró las acciones del Banco Comercial de La Plata, entidad que nucleaba los ahorros de empresarios, gremialistas y poderosos miembros del clero y la política. Era un hombre vinculado a la iglesia porque este banco era un banco de La Plata, ustedes saben que el arzobispo de La Plata fue siempre uno de los hombres que manejó los recursos de la iglesia. Hasta ahora no se pudo, no pudo demostrar con qué plata compró el Banco Comercial de La Plata, que apenas lo compra, se expande y pasa a ser el canal financiero del comercio argentino cubano. Él se inicia en la actividad inmobiliar, es decir, que él huele donde está la especulación y sabe que se consigue poder político a partir de la tenencia de medios de comunicación y de contactos políticos. Uno entraba a la oficina de Greiber, que era un gran escritorio, una máquina para destruir documentos y papeles, pero estaba presente la foto del Papa. El 23 de marzo de 1971, luego de un fugaz paso del general Roberto Lerdingston, asumió como presidente de facto el general Alejandro Agustín Lanuce. Su ministro de Bienestar Social fue un viejo conocido de Greiber, Francisco Manrique. Él era muy amigo de Francisco Manrique, que fue un personaje de los años 60, fue un ex marino que fue candidato a presidente, un ministro de Acción Social y cuando fue ministro de Acción Social Durie Greiber fue subsecretario de él. El joven Greiber cuando sube Lanuce es designado subsecretario de Bienestar Social. El ministro es Manrique, un gorila connotado de la época del 55 en adelante. Y después los hijos de Lanuce trabajan en la secretaría privada, en el banco comercial de La Plata de Greiber. y la relación es directa. Yo llegué a Estados Unidos y llegué un día antes de que mi padre jurara como presidente y al poco tiempo entré a trabajar con Manrique en el Ministerio de la Estado Social. David Greiber cuando secuestran a Isidoro en el 72 no sé si fue por motivos políticos o por motivos de un secuestro extorsivo. Como banquero del poder David Greiber es un hombre que no tiene escúpulos. Se sienta a pactar con Gallimberti y con Firmenich como con Lanuce o como con los grandes diarios. En consecuencia siempre que aparecen este tipo de personajes hay que preguntarse bueno cuáles son las normas que lo favorecen cuál es la 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 ligereza o o la escasez de controles que propician que un Greiber opere. Sin embargo ante los medios David Greiber no admitía el secuestro de su hermano. David buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuántos años tiene su hermano? 27. ¿De qué se ocupa? Bueno mi hermano está trabajando en una empresa inmobiliaria que es de la familia y además es director de un banco. ¿Este es el despacho de él? Este es el despacho de él, sí. ¿Usted conoce las noticias que han circulado en todos los medios de difusión dando como secuestrado a su hermano? Sí, las conozco y me han perseguido con ellas durante todo el día de hoy desde la mañana temprano. Le reitero lo que he dicho en otros medios de difusión es una noticia absolutamente falsa de que mi hermano no ha sido secuestrado. El secuestro de Isidoro sería una de las causas por las que la familia Greiber decidiría unos años después abandonar el país. El primer contacto de David Greiber con Montoneros fue a través de Roberto Quieto integrante de la cúpula de la organización. Fue Quieto quien lo habría llamado para financiar el diario Noticias que Montoneros quería fundar. A través de lo que me contaba Greiber su primer contacto importante con la organización de Montoneros fue a través de Roberto Quieto quien lo vinculó y luego lo hizo participar a través de quien estábamos en el área de finanzas para trabajar junto a Montoneros lo que fueran las finanzas de Montoneros. Y de alguna manera Greiber era un muchacho que ponía huevos en diferentes canastas en papel prensa en la opinión en Nuevo Hombre en Montoneros. En ese momento Greiber no era que recibía dinero de Montoneros era exactamente al revés fue uno de los hombres que colaboró con la organización de Montoneros en las etapas difíciles. Greiber era un hombre que vivía en la mentira de manera intensa y efectiva a tal punto que toda su familia que quede involucrada y sufre endemoniadamente por las cosas malas que hizo David no sabía nada de sus compromisos financieros entre ellos los compromisos financieros con Montoneros. Greiber mantenía absoluta reserva sobre su relación con la organización Montoneros y la innumerable cantidad de negocios que habrá tenido al igual que el Montonero o con Montoneros. La figura de Greiber hay que entenderla efectivamente en el marco de lo que eran los 70's una época de mucha exasperación y sobre todo de lo que yo llamo mucho relativismo. ¿Qué es el relativismo? Las normas las leyes los criterios eran todos ajustables en función del momento histórico la violencia el manejo de fondos ilícitos la sensación de que de que todo vale todo eso es los 70's. Greiber era un hombre absolutamente dinámico con una gran capacidad de trabajo que decía siempre dos cosas estoy dispuesto a colaborar en todo aquello que no sea ni narcotráfico ni tráfico de armamentos es decir sus límites estaban dados por solamente esas dos cosas. Creo que no se comprende David Greiber y la utilización de una estructura bancaria al servicio de operaciones absolutamente clandestinas sino se comprende que el marco de la época prácticamente fomentaba estimulaba o toleraba ese tipo de irregularidades. Eso permitía de que trabajara con nuestra organización y tuviéramos reglas muy claras de cuál era el lugar que él debía ocupar colaborando con nuestra organización. Él no fijaba las políticas en lo financiero y en lo económico de la organización Montenero sino que simplemente era un artífice de lo que decidiera la organización Montenero respecto a sus recursos. ...de Jacobo y le digo Jacobo porque lo traté personalmente y mucho pudiera ignorar que David Greiber era un pillo era un pícaro era un hombre que efectivamente jugaba y apostaba muy fuerte en el mundo de las finanzas y que de algún lado saldría ese dinero. Yo me hago cargo de la sección Economía y recuerdo que cobraba que él cuando estábamos en la calle San Martín cobrábamos en el banco de Greiber. Se sabía era una especie de intenso rumor entre todos nosotros que Greiber era el verdadero dueño de la opinión. En el caso concreto de la opinión Greiber fue el banquero de Jacobo Timmerman fue el hombre que acercó a través de sus emprendimientos bancarios en la ciudad de La Plata parte de la factibilidad para la salida del dinero de la opinión en 1971. Yo creo que en el fondo Greiber no solamente era el dueño de la opinión creo que eran Greiber y Gelman de la opinión yo voy a decir más David Greiber fue el financista de la revista Nuevo Hombre la revista Nuevo Hombre fue una revista revolucionaria de la que yo participé como columnista entre 1971 y 1972 y era una revista que patrocinaba la convergencia o la fusión de las diferentes entidades guerrilleras peronistas o no peronistas también financió una revista de historia donde dirigida por Félix Luna la gaceta de la historia a Luna a Luna le dijo que era una fundación creada en Israel la fundación del hombre creo que así se llamaba ¿por qué rodearse de periodistas? ¿no? ¿por qué codearse con periodistas? Poder político sin tipo de ningún sin tener ningún tipo de escrúpulos poder en los medios de comunicación él sabía dónde estaba el poder y el poder sabía que podía contar con el banquero en septiembre de 1972 se puso en marcha la planta de celulosa papel prensa papel prensa es una sociedad que hoy día sería indescritible poder explicarle a la gente en la cual el Estado Nacional se asocia con dos grandes diarios con tres grandes diarios con La Nación con Clarín y con La Razón que en aquel momento era un diario muy importante y hoy sugestivamente integra el grupo Clarín para levantar una fábrica que produjera papel precisamente para los periódicos uno de los principales accionistas de papel prensa fue David Driver implicaba precisamente asociarse nada menos que con el Estado para la provisión de un insumo clave a los efectos de la libertad de información cualquiera que hasta acá me haya seguido comprende que eso condiciona completamente ese ámbito de libertad entonces obtiene el monopolio obtiene altísimos aranceles para que no entre papel competitivo y que este Graiber se queda con la papel prensa pero recibimos la noticia que había secuestrado al hijo del presidente del banco comercial de La Plata Isidoro Graiber yo no soy la expresión del presidente pero usted Matías usted no sé como no sabe el año de la casa ¿por qué está acá usted ahora? nada ¿se le vengo todos los días? no pero cuando pasa el sector que se la do entra acá pero usted sabe que han secuestrado al hijo del señor presidente el presidente de la institución bancaria no por favor si no soy nada en 1972 fue secuestrado el hermano de David Graiber Isidoro en la calle 5 entre 54 y 55 de La Plata en el número 1065 no se asuste no se asuste usted se enteró del secuestro del hijo del presidente del banco comercial esta mañana ¿cómo se enteró señora? por la radio ¿por la radio? ¿nada más? ¿no conversó con la señora que es vecina suya? no, no, no no quiero molestarla porque me imagino la pena que se da ¿sabe alguna cosa más usted ya con respecto al secuestro? nada, nada, nada absolutamente nada ¿usted qué es de la familia? ¿cuándo se enteró del secuestro del hijo? por la radio pero la cama dice que no pasa nada ¿pero dónde está el hijo? ¿entonces en la casa no está? no le sé decir señor ¿usted conversó ya con la madre? he conversado y dice que no pasa nada que está todo normal está normal pero está todo normal pero el hijo no aparece miren, no le sé contestar se está en el dinero por lo que escuché pero no hola, ¿cómo están? bienvenidos a Documenta el único programa que cuenta la historia argentina a través de documentales hoy lo que te vamos a contar es una historia que tiene que ver con la década del 70 vos pensá que si uno hiciera una lista respecto a los protagonistas de esa década debería nombrar por ejemplo a organizaciones armadas como los montoneros a líderes políticos como Perón a generales importantes como Lanuce pero hay un personaje muy particular del que vamos a hablar a lo largo de la próxima hora que tiene que ver con el poder y con el dinero me refiero a un banquero de origen judío llamado David Geiber que tuvo mucho que ver mucho pero mucho que ver con los montoneros por un lado con los medios de comunicación por ejemplo la opinión de Jacobo Timerman y con los militares vos te estarás preguntando pero ¿qué personaje de la década del 70 pudo armar una trama de poder tan profunda que pudiera vincular estos factores de poder porque en definitiva militares y montoneros eran factores que pujaban entre sí sin embargo David Geiber pudo hacer esta suerte de milagro entonces lo que vas a ver a continuación es un documental exclusivo que tiene que ver con lo que te estaba contando con el poder con las finanzas con los secuestros con los medios de comunicación con la iglesia con las fuerzas armadas todo esto girando alrededor de un personaje clave de la década del 70 David Geiber el vuelo privado partió del aeropuerto de la guardia en Nueva York pasada la medianoche del 6 de agosto de 1976 con destino a Acapulco la noche clara y con buen tiempo como anunció uno de los dos pilotos a la torre de control hacía prever un viaje normal pero en la madrugada del 7 inexplicablemente el avión se estrelló contra el monte El Burro cercano a la ciudad de Chilpancingo en el estado de Guerrero entre los hierros retorcidos quedaron partes humanas casi irreconocibles de los pilotos y del único pasajero un joven empresario argentino de 35 años David Dudy Greiber un personaje típicamente argentino un yuppie de los 60 accidente asesinato muerte fraguada el misterio de este hombre que había trabado profundas y multimillonarias relaciones tanto con las fuerzas armadas y la iglesia como con montoneros empezaba a crecer Cualquier persona que lo haya conocido a Big Diver y que sepa la relación que tenía con su única hija tiene que saber que si se hubiese querido autodesaparecer se hubiese hecho desaparecer con María Sol es muy oscura la situación de su desaparición porque lo pueden haber bajado el avión la CIA ¿no? como diciendo la vas a apagar o fue simulado y él desapareció en Estados Unidos se publicó de que se había refugiado tras la cortina de hierro el secretario general del ministerio y así lo conocí por las funciones que yo tenía en el ministerio tenía una relación estrecha y dependencia directa de David Diver llega al anuncio a partir de su relación con Manrique y llega al poder militar eso no me con contactos militares con contactos de toda especie y color son tiempos semi-revolucionarios la muchachada comienza a armarse los grupos armados en medio de todo esto este hombrecito gordito simpático y seductor sabe cómo meterse dentro del poder y rodearse de buenos contactos fuimos todos a Roma tuvimos una audiencia privada con el Papa nos dio la bendición para casa y después nos fuimos a Israel con David y Susi en ese viaje por Roma me divertí muchísimo y en Israel más en Roma y anécdotas como salir de compras con David y Susi era una envidia total porque además yo vivía desde mi sueldo en el ministerio y nada más pero ellos paseaban por Roma y hacían compras como nos gustaría a todos ellos sí se podían dar el gusto de hacerle bueno daban envidia las relaciones de Greiber fueron tejidas a partir del dinero de los contactos pero además él sabía él sabía dónde estaba dónde estaba el poder otro de los hombres que sabía dónde estaba el poder era el creador de la Confederación General Económica José Bergelbard un empresario con fuerte predicamento en los sectores más acaudalados de la comunidad judía y quien luego se desempeñaría como ministro de Economía durante los gobiernos de Héctor Cámpora y Juan Domingo Perón Gelbard y Greiber eso era un matrimonio de negocios importante vos pensás que por esa época Greiber ya tenía dos bancos y muy buenas relaciones con la iglesia y la comunidad judía además de algunos gremios importantes de la época y Gelbard era un referente básico de la economía argentina al punto tal que a partir de su propio poder ya con el peronismo en la casa gobernó fue ministro de Economía de Cámpora Perón a Isabelita lo cual te da la magnitud del poder que tenía en ese momento Gelbard que surge de ese matrimonio de negocios entre Greiber y Gelbard la posibilidad de que Greiber empiece a acceder a los medios de comunicación es así como Greiber llega al diario La Opinión es así como Greiber logra comprar un importante número de acciones de una empresa llamada Papel Prensa que se dedicaba a producir papel de esa manera era como que el circuito empezaba a cerrar para Greiber tenía un periodista muy importante manejando la opinión Timerman tenía su propio dinero para financiar el diario y a su vez tenía Papel Prensa como ves entonces Greiber comienza una escalada hacia el poder que no tiene límites empieza con dos bancos las relaciones con la comunidad judía y la iglesia católica en la Argentina los medios de comunicación y su propia relación con la dictadura militar de entonces fundamentalmente con Paco Manrique y con el dictador de turno Lanuse eso es lo que surge y lo que le permite luego potenciar sus propias relaciones de poder y lo que en definitiva mucho más adelante lo lleva a un destino demasiado al propio David Greiber David Greiber fue convirtiéndose en el banquero preferido al momento de pensar en grandes inversiones al menos eso pensó el periodista Jacobo Timerman cuando decidió sacar un diario la opinión el paquete accionario tenía a Greiber y a Timerman con el 45% cada uno el 10% restante lo aportó otro viejo amigo de Dudy a Brasha Rottenberg Jacobo quería editar un diario lo editó necesitaba apoyo económico hasta ahí todo bien hasta ahí todo legítimo resulta poco creíble imaginar que un hombre de la astucia y de la picardía y del mundo